Luego de que la revista TV Notas publicara un reportaje en el que indicaba que Angélica Rivera había comprado una casa de más de 60 millones de pesos en Los Ángeles, California, la actriz mexicana aseguró en redes sociales que la residencia la alquila el expresidente Enrique Peña Nieto para el beneficio de sus hijas. Angélica Rivera compra casa en Los Ángeles de acuerdo con TV Notas, en su edición 1146 publicaron una entrevista exclusiva con una persona cercana a la actriz quien declaró que el papel de ser la primera dama ha sido el más difícil de su vida, y aseguró que se fue a vivir a Los Ángeles porque su hija Sofía estudia actuación, por lo que le quedan cerca las oportunidades que ofrece. La persona que prefirió mantener su nombre en el anonimato aclaró que Angélica Rivera se fue de México porque los últimos seis años fueron muy intensos para ella y su familia, hay mucha gente que no la quiere, que la odia, y en las redes todavía la siguen atacando, así que también por eso decidió alejarse, aún tiene guaruras. La nueva casa blanca de Angélica Rivera de Peña, en Avenida Highland, Los Ángeles. 63.680.000 dólares MXN se debe de investigar la procedencia de esos recursos, muy probablemente robados al pueblo de México. Arroba Fernández Norona, arroba Martí Bates, arroba Félix Almac, arroba Ricardo Monreal, apic.twitter.com barra hmc cariilm, rga vn 13, arroba ron 1 3. Januario 1, 2019. La persona cercana a la actriz contó que la casa es súper bonita y cuenta con cinco recámaras, una sala amplísima, y un patio enorme, y a la pregunta de si vivirá ahí con Enrique Peña Nieto contestó que ni sus amigos más cercanos lo saben porque han sido muy discretos con eso. Aunque TV Notas no detalla cómo supo que la residencia número 148 ubicada en la avenida Highland, Los Ángeles, le costó a la actriz 63.680.000 pesos, el medio sin embargo investigó las casas del barrio exclusivo donde se encuentra cuestan entre 2 y 3 millones de dólares. Las redes sociales se indignan en redes sociales, la noticia sobre la nueva adquisición de la actriz de 49 años causó indignación entre los usuarios, por lo que arroba YoBlack. MX precisó que su primera casa costó 86 millones y la segunda 63 y preguntó si alguien la había visto trabajando en telenovelas durante los últimos seis años. Angélica Rivera, cara pensativa, primera casa, 86 dólares, milión, segunda casa, 63 millones de dólares, ¿alguien la vio trabajando en estos seis años haciendo novelas o algo así? ¿Sólo qué? Chévez aseguró que Angélica Rivera se vio, linda al comprar una casa nueva en Estados Unidos, porque los mexicanos tendrán donde llegar cuando viajen al país vecino por Falluca. ¡Ay qué linda Angélica Rivera se compró nueva casa en USA, ya tenemos donde llegar cuando vayamos por Falluca! pic.twitter.com barra cjfr7etufa, la changada, arroba MR. Chévez, januari 2, 2019, la casa blanca de la gaviota durante el sexenio de su esposo Enrique Peña Nieto la actriz que participó en 11 novelas entre las que se encuentra la dueña, 1995, y Destilando Amor, 2007, las cuales le trajeron el sobrenombre de la gaviota, protagonizó un escándalo por la Casa Blanca ubicada en la calle Sierra Gorda, en las lomas de Chapultepec, en Ciudad de México, según sin embargo. La Casa Blanca, construida al gusto de la actriz y el expresidente por Grupo Oiga, costó 86 millones de pesos según la investigación de Aristegui Noticias quien aseguró que estaba resguardada por el estado mayor presidencial. Casa Blanca, de Anielica Rivera fue construida por Grupo Oiga, empresa que ganó licitación del Tren México-Querétaro pic.twitter.com barra 9v4y5h5mi, el informante, arroba el informante EMS. Noviembre 10, 2014. Debido a que la propiedad de Angélica Rivera generó polémica, la Presidencia de la República emitió un comunicado para aclarar que la familia vivía en una casa a nombre de la inmobiliaria porque había un contrato de compraventa a plazos con la actriz. Angélica Rivera tiene la solvencia para comprar el inmueble gracias a una carrera profesional que le ha permitido consolidar su patrimonio personal. Angélica Rivera niega comprar casa en Los Ángeles a través de su cuenta de Facebook. Angélica Rivera Hurtado publicó un texto aclaratorio dedicado a la opinión pública en el que aseguró que la información difundida por TV Notas es falsa y argumenta que la residencia en California la alquila Enrique Peña Nieto por razones relacionadas con el estudio y el trabajo de sus hijas. Con salario de actriz en sus últimos seis años, Angélica Rivera compra nueva, Casa Blanca, en 64 millones de pesos con los gringos, pic.twitter.com barra cgvfsact.carlos e. Arroba QBMX, Januari 3, 2019 La actriz dijo que lamenta profundamente el artículo que publicó TV Notas porque no tiene sustento y solo provoca la desinformación de la opinión pública. Con información de sin embargo, TV Notas, El Universal, que ni la neta noticias foto, Moisés P-A-B-L-O-C-U-A-R-T-O-S-C-U-R-O Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.